¿Estás grabando? Sí. ¡Hola! Bienvenidos a un video más de Pearl Bass. Esta ocasión tenemos a alguien muy especial. Este es un episodio muy especial y es... ¿Cómo están? Qué padre de invitarme a su espacio. Para este video vamos a poner las cosas un poco más interesantes, tenemos a un cuarto invitado y es el alcohol. Alcohol. Vamos a poner dos situaciones y vamos a tener que decidir entre esas dos. Acá tenemos a nuestra moderadora. Tenemos dos tarjetas con las opciones. La tarjeta que tenga una pequeña marquita va a ser la que tenga el shot. El shot. Si alguna de nosotras escogió esa opción, le toca tomar. Va a tener como dos partes. Esta es como en nuestro canal y lo que sigue va a estar en su canal. Así comienza todo. ¡Ay, Dios mío! Ya lo olí. Ay, qué nervios. Qué nervios con K. La primera opción es ir a Kinky y besarte con la bailarina más fea o ir a la puri y besarte con todas las monitas que encuentres no sé si no importa cómo se vea. Kinky. ¿Eh? ¿Otra vez? Pues me doy una putivuelta, ¿por qué no? ¡Kinky! ¡No! ¡No va! ¿Por qué nosotras? Ahí sí está. Vamos, parte. Ok, voy ya. Por Beryl Bays. Por Beryl Bays. Solo estar con mujeres que te den con strap-on. ¿Qué es el strap-on? Oh my God. Ok, a las que tú le tengas que dar con strap-on, pero solamente tres. No, no es el pan de tos. ¿Qué fue el de puerta? ¿Qué fue el de puerta? Dos, tres. Dar con strap-on. ¿Qué dijiste? Dar. Sí, dar. Totalmente. Tener una cita con tu ex o con la ex de tu novia. Con la ex de mi novia. ¿Con qué? ¿Tu ex? O sea, no son nada. Esto es como regla extraoficial. Si no he tomado dos veces, tengo que tomar. Sí. ¿Por qué? Y aparte me trabé cuando dije mi respeto. ¿Sabes eso? Por tu primer caballito de esta noche. Pero sigo ganando más. Ganando como siempre. Caso hipotético. ¿Te gusta tu mejor amiga? No sé si han estado ahí o no para que sea el señor. O a ella. Sí, por lo que veo. ¿Qué prefieres? ¿Hacer el modo así como para correr el riesgo? ¿O mejor así contenerte y no rellenar la amistad? ¡Arriendo! ¿Qué te dice? Estaba arriesgándome todo el pinche tiempo. ¡No pregúntale! Hola amiga. Ay hijos, que te encuentren tus papás como en el acto de activa o de pasiva. ¿Eres pasiva? Sí, activa. Sí, activa. Sí, activa. ¿Qué? Yo prefiero activa y con una comisita encima de preferencia. ¡Activa! ¡No! ¿Es puede ser que? No bebes. Sí, no bebes. ¿Qué preferías? Nunca poder cortarte las uñas o romperte tu muñeca dominante. Ya tengo. ¿Para qué me sirve mi muñeca dominante? Si tengo uñas. Igual las prefiero para algo. ¡Guau! No, 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 no. ¿Uñas de espiraki? ¡Asco! Ya sé. ¿La sueña? O sea, la muñeca dominante. ¿No? ¿Me querías tener uñas? ¡No, ya no! ¡No, ya no! Agárralo con tus uñas. Salir con alguien con tu mismo nombre o alguien que se parezca a ti. Que se parezca a un hombre. ¡Mismo nombre! ¡Toma el! ¡Toma el! ¡Voy a ganar! ¡Voy a ganar! ¿Estás entera? Con tus uñas. ¿Qué preferirías? ¿Tener un gaydar perfecto o que nunca en la vida te vuelva a gustar una mujer heterosexual? ¡Oh, por Dios! ¡Qué gaydar! Eso que sufrimos. ¡Ay, nos salvamos! Claro que sufrimos todas, es lo que le digo a José. Nos salvamos en esta ronda. ¿Qué preferirías? ¿Estar en un bar gay solo con parejas? Puras parejitas tú sola. ¿O estar en un bar con puros hombres y solo una mujer gay? Sí. Ya tengo mi respuesta. Yo también. ¡Ajá, ya! Una, dos, tres. Puras hombres. ¡La mujer gay! Sí. De acuerdo. Ya no toco beber, ¿verdad? Porque hay una cosa sin beber. ¡Ay, qué terrible! ¡Salud! ¡Salud! ¿Cuál fue? ¡Y esto se va a controlar! ¡Ay, qué pinche! Ok, siguiente. ¿Qué preferirías? ¿Ser mejor amiga de tu ex o ser mejor amiga con la novia actual de tu ex? ¡Ay, no! Con la novia de mi ex. Ya no respondí porque... Mejor amiga con la novia de mi ex. Sí, aparte puedes viborear, está padre. Con tu ex. ¡Maitron! 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 ¡Completo! El señor está truqueado. ¿No? Interventaron la secretaria de gobernación. Yo lo interventaron así como traje esas tres. Como el maitron que salir que le... ¡Chot! 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 Siguiente. ¿Qué preferirías? No tener nunca tu periodo o si quisieras un hijo poderte embarazar sin procedimientos. ¡Ya, tenlo en cuenta! ¡Respuestas! ¡Respuestas! Ya estoy mal. ¡No tener peligro! ¡No! ¡Por favor! ¡No! Embarazarte sin procedimientos, pero igual ya en juego. Ah, es que ahora se efecto después. Penúltima. ¿Qué preferirías? ¿Es la última? No, la penúltima. ¿Qué preferirías? Borrar de la faz de la tierra el término como tijerear o scissoring o cosas así. O tener porno dirigido por mujeres. ¡Oh! Es la A. Eliminar el término. ¿La B? ¿Dónde era la respuesta? ¡La pregunta! ¡Ah, sí! Que yo hago porno y la verdad creo que se ve mejor. Pero además... Borrar el término. ¡Llegamos 1 hora, 12 minutos, 16 segundos y 64 centésimas de viento! ¡Ay! ¡Ya se acabó! Oye, esto ya se va a acabar. Este es el palomita y el chile. La última pregunta, palomita. ¿Quién prefieres que confunda tu novio con tu hermana o con tu mejor amiga? ¡Ay! ¡La tuve la silla! ¡Ya vi! El culpa, el culpa. ¡No! ¡Presenta! 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 ¡Una, dos, tres! ¡Qué mejor amiga! ¡Mundan a mi novia con mi mejor amiga! Bueno, la respuesta es... Está al revés. ¡Tu mejor amiga! ¡Por la edición, por la edición! ¡Ay no puedo tomármelo! Me lo voy a hacer. En su próxima vida, ser heterosexual o asexual. Ya nos estamos acabando la botella. ¡Qué oso! ¡Una, dos, tres! Es heterosexual. ¿Cuál es la respuesta? Sí, lo vamos tú y yo. ¡Curbo tequila! ¡Curbo tequila! ¡Isableta andaba conmigo! ¡Perro! Muchas gracias por ver este video. Suscríbanse a MySoft. Es un ángel de Dios que tiene salsa arriba de las cejas, pero es un ángel de Dios. Entonces suscríbanse. A ver, suscríbanse a su canal. La verdad son unas chavas super buena onda. Me empujaba. Chavas super buena onda como diría Fabi Luch. ¿Me ves calva? No gracias. ¡Sigan a mi canal! Porque ahí van a encontrar lo que va después de todo este desgorre. ¡MySoft! 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 ¿Interporta a la interventora? ¡MySoft! ¡MySoft! ¡gressives! ¡MySoft! Suscríbanse. Todo va a estar maravilloso. Y bueno, se termina este video, ¿no? ¡Suscríbete a la alternativa! No, es por los nuevos suscriptores, por los suscriptores, por los nuevos suscriptores. Bueno, vamos, vamos por el vídeo. Ay, ¿cómo no pausas?